Vamos a hacer la prueba, ¿vale? ¡Dios mío! ¡Se me ha salido de mí! ¡Arroba! ¡Arroba! ¡Vamos a hacer la prueba, ¿vale? ¡Los toquen! ¡Los toquen! ¡Los toquen! ¡Los toquen! ¡Los toquen! ¡Los toquen! ¡Los toquen heló terrorists! ¡Los toquen! ¡Los toquen! ¿Qué está pasando aquí? ¡Los toquen! Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Estoy un poco nervioso. Estoy un poco nervioso. Estoy un poco nervioso. ¿Qué está pasando aquí?